...y de la gran noticia que muchos esperaban en el club, otros no tanto, ya no vamos a meter en esa polémica, tiene que ver con finalmente la contratación y la vuelta de Matías Suárez al club de Alberti para arrancar su tercer ciclo en el Pirata Cordobés. Hace minutos nada más, el club lo presentó de esta manera, fíjense. Bienvenido de grano, Matías Suárez, un álbum de figuritas donde cada uno de los hinchas va pegando a las incorporaciones. González Metili, el primer refuerzo, Maffini, Gonzalo Maffini, el defensor que viene de Estudiantes de Río Cuarto, que es el segundo. Y esta es la tercer figurita, la difícil, la esperada por muchos, Matías Suárez, que vuelve a vestir esta camiseta. Va a utilizar el número 7 a los 35 años, vuelve al club después de cinco temporadas y después de una polémica. Recuerden ustedes los primeros días del año 2019 cuando Marcelo Gallardo, el técnico de River, levanta el teléfono y lo llama Matías Suárez, que era la figura de Belgrano en un equipo que estaba peleando por mantener la categoría. Termina firmando en River, juega cinco temporadas en ese club y termina desvinculándose el viernes pasado. Bueno, vamos a repasar la historia de Matías Suárez con el Pirata Cordobés, capítulo 3, porque será su tercer ciclo en el Celeste. El primero fue desde el año 2006 al 2008, en la Primera Nacional, cuando explotó este chico que venía de Unión San Vicente. 55 partidos, marcó 12 goles, dio cuatro asistencias, fue la gran figura en la Primera Nacional. Después, emigra a Bélgica, juega diez temporadas en Europa, hace carrera, ídolo en el Anderlecht, termina volviendo a Córdoba por los atentados en Bélgica. Del 2016 al 2019, un refuerzo de lujo. En total, 67 partidos, diez goles, nueve asistencias y termina abandonando el barco a mitad de temporada. Faltaban diez partidos para que terminara el torneo. Belgrano, finalmente, cuando se va Matías Suárez, trae a Mendoza. Recuerdan ustedes, un delantero que vino a reemplazar a Suárez y que no pudo marcar ningún gol. Finalmente, se termina yendo el descenso de Belgrano y eso marcó a muchos hinchas del Pirata que no le perdonan haber dejado el club a mitad de temporada y muchos lo culpan por haber descendido ese año. Es por eso que esta mañana, ni bien se conoció la noticia, ya se venía hablando hace varios días, pero faltaba la oficialización. Hace minutos nada más, el club dijo, ya está, está abrochado. A las dos de la tarde lo presentan en conferencia de prensa. Pero vamos a escuchar lo que dice la hinchada, lo que dice el que tiene los colores en la piel del celeste cordobés. ¿Le perdona o no a Matías Suárez? ¿Lo va a alentar o no? ¿Está de acuerdo o no con el regreso del 10 a Córdoba? Esto dice el hincha de Belgrano. Y bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno, nunca hay que cerrar la puerta a uno que dio mucho de Belgrano. Así que bueno. ¿Era como una espina, digo, cuando se fue? A mí sí, y a varios hinchos también, pero bueno, hay que recibirlo con la mejor manera. Justo venía mandando un WhatsApp sobre eso. Yo personalmente no lo quiero, me parece muy mal lo que hizo, pero mientras el jugador rinda, es bienvenido. Ahora, si se lesiona, para que venga lesionado y cobre un sueldo sin jugar, me parece una lástima. Pero bueno, le deseo lo mejor y ojalá que rinda el jugador, así lo perdonamos. ¿No vuelve como ídolo? No, no, no. Vuelve de abajo y tiene que... Tiene que demostrar. Sí, con humildad. Yo nunca lo pude. Cuando él se fue, bueno, fue un tema que se fue porque era la oportunidad de él, que si se queda en Belgrano, le llegamos la oportunidad, pero le llegó la oportunidad de River. Se fue, todo. Muchos hinchos lo putean, todo, pero hay que darle la vuelta y recibirlo con la mejor y... porque se va a poner la comisita de nosotros. Claro, hay que alentarlo también. No vuelve como un ídolo. No, no vuelve como un ídolo. Y bueno, mientras venga y juegue, mientras venga y juegue, no va a hacer nada de lesión ni nada. Está bien. Lo va a aplaudir, lo va a silbar, va a ser... No, no, no. Así ya pasó, ya, pero se portó mal en ese momento que se fue, pero bueno. Ahora hay que alentar. Lo único es el club. Los jugadores pasan, el club es lo que... Y está un poco odiado nomás, pero bueno, ya le ha vuelto el jugador, así que hay que bancarlo. ¿Sabés? Hoy lo confirman a las 2 de la tarde. Uh, mortal. Lo va a aplaudir, va a tener una actitud pasiva. Sí, el primer partido yo calculo que lo van a putear, lo van a silbar, así que después van, va a quedar a manos de él como juegue, como rinda. Claro, en el caso lo bancas. Más o menos, 50-50. Matías Suárez, se confirmó su regreso. ¿Qué opinás del tema? Que vuelva porque es un buen jugador, es un excelente jugador, referente Belgrano, así que vuelva. ¿Crees que le puede dar mucho el equipo? Sí, sí, la experiencia. Hizo buena, dentro de todo, buenas cosas en River, pero me parece que sí, que tiene que volver. Así es falta otro delantero así para el equipo de Farré. Sí, 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 que vuelva, que vuelva. Si se puede sumar otro de calidad, que vuelva. ¿Conforme entonces como hincha? Sí, 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 con los Matías sí, que vuelva. Espero que ponga huevo, ¿no? Sí, como esto un poco más.